La culminación de la audiencia de apelación a la sentencia contra Diario El Universo cambia de fecha. Inicialmente prevista para el jueves 22, se realizará mañana a las 10 horas. El presidente de la República fue quien solicitó el adelanto de esta diligencia, tomando en cuenta que el jueves estará fuera del país. En realidad no es una audiencia nueva, sino la continuación de la anterior. Hace tres días, cuando se suspendió la diligencia de apelación de la sentencia, los conjueces anunciaron que reinstalarían la audiencia el jueves 22 de septiembre. Nos dijo el doctor primero para el jueves, dijimos no puede ser pues para el jueves. Yo jueves además viajo a Nueva York, a las Naciones Unidas. Entonces dice que nos comunicará por escrito el día en que continúa la audiencia y será solo para escuchar el veredicto, que estamos seguros va a ser ratificar la sentencia en primera instancia, porque no hay por dónde. Y el sábado, después de estas declaraciones presidenciales, una nueva providencia fue emitida. Confirmaba el cambio de fecha. La audiencia ya no será el 22, sino el 20, cuando el presidente aún esté en el país. Yo coincido en que este es un juicio histórico, en eso estoy plenamente de acuerdo, pero para mí es histórico porque evidencia la caída más clamorosa de la función judicial en las garras del poder político. Es decir, yo creo que la función judicial en este momento es un simple instrumento de persecución y eventualmente de enriquecimiento del poder político. La audiencia se reinstalará mañana a las 10 horas. En ella los conjueces harán pública su decisión sobre la apelación de la sentencia que condena a tres años de prisión a los directivos y al exeditor de opinión del diario y al pago de 40 millones de dólares por parte de la empresa. María Cecilia Largacha, Ecuavice.